hola rancés estás comiendo rancés que está comiendo rancés hoy qué guapo rancés hoy qué guapo y arrancés qué bonito y ha venido a saludarme ha venido a saludarme rancés precioso hola te estás poniendo morado de escena te estás poniendo morado rancés vaya tela vaya tela rancés hoy, hoy, hoy hoy, hoy 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 Gracias por ver el video